Y rumbo a la Ruta del Sol encontramos una interesante opción para degustar una deliciosa hamburguesa y sándwiches hechos con carne de bistruz. En la siguiente nota conoceremos sus beneficios. A 20 minutos de Guayaquil encontramos Agrocomercio Río Daular, un lugar donde ofrecen varios platos a base de carne de avestruz. Mira la costa, ya tengo casi 20 años. Yo fui el pionero en esta zona. La idea del avestruz más o menos tiene ya unos 10 años. Fue cuando llegó el gran boom del avestruz. Lo fenomenal del avestruz es que siendo un ave, la carne es roja, es como carne de res y tiene sabor como carne de res. Los beneficios más claros de la carne de avestruz versus la de res es que el avestruz es un animal totalmente herbívoro. No tiene grasa, es una carne sumamente sana. Aparte la alimentación de estos animalitos es sumamente sana, solamente proteínas vegetales. Eso sacrifica a los animales jóvenes, entonces es una carne muy suave, muy tierna. En varios países del mundo la carne de avestruz es considerada como la más sana. Tenemos tres platos, lo que es el arroz con menestra con carne de avestruz, tenemos el sánduche de lomo de avestruz y tenemos la hamburguesa de avestruz. Tenemos casi toda la línea de avestruz, estamos incluso por sacar tres productos ahora, lo que es la mortadela de avestruz, el jamón de avestruz y el chorizo de avestruz. Y ustedes pueden acompañar esos platos con el jugo de marañón, una fruta totalmente exótica, muy difícil de encontrar y que aquí se la producen. ¡Gracias!